Comenzamos con la clase de hoy. Lo primero que vamos a hacer es guardar una matriz. Para ello lo que tenemos que hacer es asignarlo a una variable. Vamos a asignar a la variable a mayúscula. Siguiente paso, le ponemos un igual. Y para guardar matrices en MATLAB, lo que tenemos que hacer es, abrimos corchete, cerramos corchete, y lo que vamos a hacer es separar las filas a través de un punto y coma, y las columnas con espacios. Vamos a ver cómo se haría. Elemento 1, 1, voy a querer que valga 2. Elemento 1, 2, 1. Y elemento 1, 3, 4. Como quiero representar una matriz, que son 3 filas, 3 columnas, en la primera fila ya he acabado, porque ya he llegado a la tercera columna. Ponemos un punto y coma, y pasamos a la siguiente fila. Elemento 2, 1, va a valer 2. Elemento 2, 2, va a valer 4. Y elemento 2, 3, va a valer 5. Como ya hemos acabado, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a la siguiente fila. Nos vamos al elemento 3, 1. Elemento 3, 1, va a ser 3. Elemento 3, 2, va a ser 0. Y el elemento 3, 3, va a ser 1. Una vez que ya lo hemos acabado, lo que hacemos es darle a intro y le damos por pantalla. Perfecto, se corresponde justamente con lo que hemos puesto. Pero imaginaos que hay algún elemento que por cualquier motivo lo hemos puesto mal, o no es la dimensión que nosotros queríamos. Entonces tenemos que borrar esa variable de alguna manera. ¿Cómo la borramos? Le damos, pues le damos a clear. Y al darle intro, nos va a desaparecer esta variable A. Perfecto. Siguiente, le doy a CLC para limpiar toda la pantalla, porque esto ya no quiero que aparezca. Vale, imaginar que ahora mismo tenemos un tipo de matriz que es todo ceros o todo unos. Y tenemos una 50 por 50, por ejemplo. No podemos estar poniéndola como lo hemos puesto anteriormente. Hay comandos que sirven para abreviar todo esto y son bastante útiles. Vamos a ver cómo se harían. Por ejemplo, para meter todo ceros en una matriz que es cuadrada, misma fila, mismas columnas, le vamos a decir que sea una 4 por 4 de todo ceros. Le damos a intro y aquí la tenemos. Muy sencillito, lo único que hemos tenido que poner es el comando ceros. Hemos abierto y cerrado paréntesis y le hemos metido el número de filas y columnas, que como es el mismo, le ponemos solamente un 4. Imaginemos que el número de filas y de columnas es distinto. ¿Cómo haríamos esto? Pues le pondríamos ceros, abrimos paréntesis. Primero metemos el número de filas, ahora quiero una 3 por 4. Ponemos una coma para poner ahora las columnas y cerramos paréntesis. Le damos a intro y ya la tenemos aquí representada. Perfecto, esto es para los ceros. Ahora imaginemos que es todo unos. Le vamos a dar al comando once y quiero una matriz de 8 por 8. Le damos a intro, aquí la tenemos. Siguiente, quiero distintas filas que columnas, pues va a ser igual que con el comando 0, lo que hemos hecho aquí. Primero las filas, vamos a hacer una 3 por 4. Primero las filas y luego las columnas. Perfecto, como podemos comprobar, se hace perfectamente. Vale, ahora vamos a hacer algo un poquito más complicado. Imaginaos que tenemos, bueno, más que tener, queremos números aleatorios con una distribución uniformes entre 0 y 1. ¿Cómo lo hacemos eso? Hay un comando bastante útil que se llama run, que lo que tenemos que hacer es, en el caso de que sea una matriz cuadrada, le metemos solamente un numerito que representa filas y columnas. Quiero una 4 por 4 y efectivamente lo que nos representa es todos 0 y 1 en una distribución uniforme. ¿Qué quiere ahora mismo distinto número de filas que columnas? Pues muy sencillito, le pongo aquí 3 filas, 4 columnas y nos lo hace igualmente. Vale, ahora imaginemos que lo que queremos es una matriz diagonal con todo unos y el resto de los elementos que sean 0. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Si queremos una matriz cuadrada, le metemos aquí la dimensión 3 por 3. Perfecto, diagonal todo unos, resto de los elementos 0. ¿Qué queremos que no sea cuadrada, que tenga distinto número de columnas que de filas? Pues aquí vamos a meter una 2 por 3, dos filas, tres columnas. Y efectivamente aquí tenemos la diagonal de unos y el resto de los elementos van a ser 0. Siguiente matriz. Vale, vamos a suponer que queremos una matriz que tenga, o mejor dicho, que la suma de las filas y de las columnas sean el mismo número. Hay un comando que se llama magic, que es para matrices que son cuadradas. Le vamos a meter una 4 por 4. Cerramos paréntesis y le damos a intro. Si lo comprobamos con la calculadora, si tú sumas estas 4 filas, todos los números y estas 4 columnas, efectivamente te va a dar el mismo número. Pasamos al siguiente tipo de matriz. Imaginemos que queremos una matriz de Hilbert. La matriz de Hilbert se va a hacer con un comando bastante sencillito. Únicamente lo que tenemos que hacer es poner hilf. Y como son matrices cuadradas, le vamos a dar a una 3 por 3. Aquí tenemos una matriz de Hilbert de 3 por 3. Siguiente, queremos una matriz inversa de Hilbert, también de 3 por 3. Únicamente utilizamos el mismo comando, pero añadiendole un inf. Ponemos aquí otra vez Hilf, que sea de 3 por 3. Y ya lo tenemos. Nos vemos en la siguiente clase.